Y un poco para, ¿cómo se dice? No, yo sé, todo se me hace ir a un tipo. Bueno, sí. Entonces, si quieren las personas que... ...que tienen el socio, ¿sí? A ver, no se velo, sí. Para que no se distraigan de los demás. Gracias. Para que no se despleguen aquí a la clase, no se desconoce. ¿Listo? Déjame que tú te llevas un poco. Por favor, los celulares los guardan en voz. Aquí no quedan en el piloto. Gracias. La ciudad de la Ciudad de Bogotá Ok. Ok. Ok, no hay. Lo que yo no les he subido son los materiales, ¿no? Ustedes. O sí. Ustedes. Los materiales de clase así como los primeros cortes. O tampoco los han necesitado. Cierto que no se los ha retrovisado. Los últimos creo que no se los ha retrovisado. Los materiales de clase así como los primeros cortes. Los de este tipo. Los primeros cortes. Los primeros cortes. Los primeros cortes. Los primeros cortes. Gracias por ver el video 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 ¿Qué quiere decir Gracias por ver el video ¿Sí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sí? 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 Gracias por ver el video ¿Sí? 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 ¿Entonces? ¿Listo? ¿En qué sistema sí puede cambiar más? ¿En qué sistema sí puede cambiar más? ¿Sí? Y cuando ya vamos a velocidades relativistas relativistas Vamos a velocidades relativistas relativistas cercanas a la derecha ¿Sí? ¿Sí? Entonces o los sistemas que nos vamos a manejar simplemente tenemos que vamos con velocidades eh... Newtonianas ¿Listo? Y vamos a tener un impulso de recuperación Entonces ¿Cómo me quedaría el impulso de recuperación? Eh... Exactamente sería masa 1 por velocidad 1 final, ¿no? Voy a poner aquí las finales con rojo ¿Sí? Que sería este acá ¿No? O sea, esta velocidad con la que él sale de la colisión menos la masa 1 velocidad 1 ¿Cuánto? Solamente velocidad, ¿cierto? ¿Por qué solamente velocidad? Porque es la inicial de acá y esta la final Entonces me queda final menos inicial ¿Listo? ¿Cómo me quedaría entonces para la masa 2? por ejemplo , Para la masa 2 me va a quedar exactamente lo mismo exactamente porque el área es bajo la célula, ¿no? Como es la misma masa, yo puedo sacar factor común las masas, ¿no? como palabras para actualizar esto aquí tiene que haber menos por ejemplo menos M2 que multiplica B menos B2 inicial ¿listo? B2 inicial tiene que haber menos M2 B1 final M2 ¿listo? exactamente lo mismo que en el barriga solamente que le agrego un menos porque está en la parte de abajo de aquí en esa cual ¿por qué no se hubiera considerado mi test porque no se hubiera considerado mi test porque no se hubiera considerado mi test ¿cómo es? o sea la de la de la de la ¿cuál es la de la de la de la de la de la ¿cuál es la de la de la de la no? esto más que todo es porque mientras uno está ganando momento menos lo pierde ¿y de la de la de la de la de la de la negativa negativa si la de la de la positiva no va a salir si yo podría colocar aquí en negativo ya está positivo exactamente mientras que uno gane el otro plato y no pierde la doctora no va a pasar ¿si? ¿listo? ahora velocidad velocidad ¿cómo tiene? velocidad 2 velocidad 2 gracias 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 ¿listo? ¿listo? ¿y el velocidad sola en ambos es la misma ¿sí? es la misma por este que tenemos aquí se dice que el punto de máxima de formación van a tener la misma velocidad se lo puse aquí y se lo puse aquí ¿listo? hay que tenerlo claro esa velocidad B es la misma entre los dos y ese instante en el cual se produce la máxima de formación y es como si ellos se quedaran pegados por un momento entonces en ese instante tienen la misma velocidad donde tenemos la B constante ok ahora vamos a definir algo que de pronto ustedes yo no sé si lo están viendo ¿cómo van con el laboratorio? ¿están acabando las prácticas? se supone que deberían estar acabando las siguientes ah no esta semana ¿no? esta semana acabamos el grupo o sea ya hicieron la práctica de colisiones ya ¿y para para último? ah porque ustedes comenzaron al revés ¿no? no sabían nada de de estos temas ¿sí? entonces bueno si se acuerdan de la primera práctica utilizaron una ecuación ¿sí? que es el de bueno no sé si la si la dieron así vamos a definirlo definimos que el impulso de recuperación es igual a una constante por el impulso de deformación es igual a esa constante ¿cómo se llama? ¿ebulo? no ¿cómo se parece? si se parece mucho pero no es la misma ¿qué es eso? ¿cuál es la restitución? ¿cuál es la restitución? se llama ahora ahora se dice se volvió esto la constante de restitución la constante de restitución en pocas palabras ella me dice qué tipo de colisión es ¿sí? por ejemplo si nosotros tenemos que esa constante de restitución es igual a 1 ¿qué quiere decir? que el impulso de recuperación es igual al impulso de deformación quiere decir que después de toda la colisión todo se recupera ejemplo ejemplo normal esto la pelota loca ¿sí? los materiales elásticos no o sea choca y vienen a recuperar nuevamente su forma ¿qué pasa si la constante de restitución es igual a cero? se pide que se repite en pocas palabras no hay recuperación deformación siempre hay ¿no? pero la deformación por cero me da que sería cero la recuperación ¿qué quiere decir? que no se recupera ¿sí? entonces por lo tanto no recupera esa forma ¿cuál sería el ejemplo de esa situación? ¿la plastilina? la plastilina ¿sí? donde decían esta es una obra de plastilina que va a pasar con el sol se deforma no se recupera esa forma normal ese sería el caso de una constante e igual a cero ¿sí? la instante e igual a 1 es el caso ideal ¿sí? es el caso que realmente muy pocas veces sucede o sucede en condiciones muy específicas ¿listo? entonces escribamos eso e es la constante de restitución e escribamos por aquí e igual a 1 la gráfica es simétrica se recupera al 100% se recupera al 100% y eso se llama un cheque como elástico ¿sí? ¿cómo nos acordamos del nombre? me gusta decirles siempre acuérdense de la pelota loca que su material es como elástico ¿sí? mientras que la plastilina no si ustedes ven la pelota loca con su material elástico acuérdense que ella tiende a recuperar su forma nuevamente tiende a recuperarse en el pie ¿sí? después de la colisión entonces eso es lo que nosotros llamamos un choque elástico con e igual a 0 ¿qué va a pasar? no existe la fase de recuperación no existe la etapa de recuperación ¿y cómo se llama? un choque que realmente ustedes a veces encuentran y dicen un choque inelástico y en algunos libros tenemos un choque completamente inelástico ¿no? porque cualquier choque que tenga bueno ¿qué pasa si la constante de restitución es igual a 2? demasiado elástico ¿qué dicen ustedes? o sea en el momento de colisión la verdad es como que va a recuperar el ¿y eso tiene sentido? no porque no no porque no se puede crear más velocidad de la mano ¿sí? ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa? este máximo es uno que es cuando se recupera lo que se tenía y cero cuando se disipa ¿sí? no puede haber más de eso ¿cómo se puede disipar? en sonido en calor entonces ahí se produce una disipación en esos choques ¿listo? entonces yo les decía ustedes pueden encontrar ustedes pueden encontrar que a veces este está entre cero y uno y lo llaman un choque inelástico y cuando es cero lo llaman un choque completamente inelástico entonces de pronto para que no nos perdamos digamos por ejemplo si es igual a cero punto cinco sería elástico o inelástico medio elástico medio elástico no lo consideramos como inelástico ¿sí? todo el que sea entre cero y uno es inelástico y e igual a cero sería completamente inelástico es como esa 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 diferencia ¿listo? entonces ahora sí vamos a regresar en esta ecuación que tenemos aquí nuestros dos sistemas la masa uno y la masa dos tenemos aquí este dibujito lo que nos puede hacer entonces ¿cómo nos quedaría? nos quedaría que el impulso de recuperación es igual a el impulso de deformación para la masa uno el impulso de recuperación me quedaría como m1 por la velocidad uno final menos la velocidad t ¿cierto? igual a la constante restitución por el impulso de deformación el impulso de deformación me quedaría como como m1 por la velocidad menos la velocidad uno y bueno vamos a escribir aquí esto es un colorcito para que se vean el es de sección y recuperación final y es así ¿listo? vamos a ir hasta ahí ¿se entiende lo que te hizo? ¿listo? para m2 ¿cómo me quedaría entonces? el impulso de recuperación sería m2 que multiplica a la velocidad dos final menos b por e por m2 por el impulso de deformación que sería b menos la velocidad inicial ¿listo? esta aquí me quedaría inicial esta aquí me quedaría ¿qué podemos hacer matemáticamente? los negativos ¿sí? ah sí los negativos lo primero que hago es cancelar los negativos sí ¿qué es? le vamos a los ¿sí? que los dos son negativos ¿no? entonces cancelamos ¿qué más podemos? cancelamos aquí m2 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 m1 m8 ¿listo? y tenemos dos ecuaciones que podemos relacionar las velocidades entre ellas pues para simplificar esas dos operaciones vamos a restarlas ¿sí? no se acuerda una vez la coloca a la derecha o la izquierda para indicar que voy a restar las dos entonces para restarlas me quedaría con sería v1 final menos v2 final ¿sí? y cancelo esas dos velocidades de acá ¿no? esta me quedaría más y esta me quedaría esta me quedaría menos y esta más ¿listo? esta es como la ecuación 1 y esta ecuación 2 la resta entre ellas lo que está a un lado es la igualdad menos lo que está a este lado y lo que está a este lado menos lo que está a este lado ¿listo? esto es para simplificar y a este lado ¿qué dice? me cancela si la resta la ecuación 2 la ecuación 2 porque está la ecuación 2 que queda este por este este por este este por este y este por este acá será aquí la B nuevamente ¿no? entonces quedaría E nuevamente factor común de menos v1 inicial más v2 inicial ¿si? entonces nosotros ahora podemos escribir el coeficiente de la restitución como la velocidad 1 final menos la velocidad 2 final dividido entre la velocidad 2 inicial menos la velocidad 1 inicial y esta es la ecuación que ustedes utilizaron para llamar en el primer laboratorio ¿no? vamos a revisar el trabajo si no ustedes ¿por qué les ponían tanta locura? ¿cuándo les luciraron tanta locura? ¿cómo van con el laboratorio? no 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 hay problema, ahí sí. Diferente masa, con diferentes velocidades en el cero. Siempre que lo tengas en ese sistema, va a parecer una constante. Que sería la constante de restitución. La constante de restitución te dice qué tanto la condición se recupera y qué tanto no. Ya dijimos, si la constante es uno, se recupera todo el momento. Si es cero, no se recupera nada. ¿Listo? Y en relación a las velocidades iniciales con las finales. Independientemente de las masas de los objetos. Eso generalmente qué depende del tipo de material que se produzca en la colisión. Tanto de uno como del otro. O sea, no solamente un solo material. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No puede ser mayor que uno, porque significaría que en la colisión se está ganando energía o está apareciendo más momentos. O sea, aparece más velocidad. Y eso, pues, no tiene ningún sentido. Si no, existirían colisiones donde se generaría energía o sea, pocas palabras. Sí. Entonces, este siempre va a estar entre cero y... ¿Listo? Datos importantes para el informe de la brata. Y... Acabo de revisar. B2... Así. B1... B2... 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 ¿Listo? ¿Listo? Ahora, esto es una ecuación. Bueno, ya todos escribieron... Ahí vamos bien. Ahora, esta es una ecuación. Pero imaginemos que nosotros conocemos las masas iniciales y conocemos las velocidades iniciales. Entonces, esta es una ecuación que tendría dos incógnitos. ¿cuáles serían esas dos incógnitas? las dos velocidades finales la del cuerpo 1 y la del cuerpo 2 entonces nosotros vamos a recurrir a otra ecuación que sería Juan ¿cuál sería esa ecuación? la de conservación del momento ¿sí? lo vamos a escribir aquí lo resté un poquito ¿cuáles serían esas dos incógnitas? ¿qué es lo que nos dice la conservación del momento? yo ¿qué es lo que nos dice? ¿listo? conservación del momento ¿qué era lo que nos decían? el momento antes de la colisión es el momento después de la colisión entonces nosotros utilizamos aquí la letra P antes es igual al momento después ¿sí? pues lo colocamos en una dimensión ¿para qué? para no colocarlo como vector porque como están en una sola dirección van a ser dominos ¿sí? entonces el momento antes es igual al momento después ¿cuál sería el momento antes? sería la masa la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial es igual a la masa 1 a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final ¿cierto? cuando hablamos del momento antes sería la de las dos partículas ¿no? el momento de esta partícula más de esta partícula va a ser igual al momento de estas partículas después de la colisión ¿cierto? aquí en esta ecuación fíjense no nos interesa el tipo de colisión simplemente sabemos que se debe haber una conservación de ese momento en ese instante después ¿cierto? y eso nos lleva a que nosotros vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas vamos a escribir las ecuaciones de una forma general o lo más general posible ¿sí? de tal manera que podamos llegar también a una expresión lo más general posible ¿sí? ¿cómo me quedaría? o por dos izquierdas ustedes comenzaron llamemos a esta como para darle una notación como mi ecuación 1 ¿sí? y esta aquí como mi ecuación 2 ¿sí? pero bueno entonces vamos a escribir uno de una manera vamos a escribir yo creo que ya más fácil por ejemplo pasar este de aquí y despejar por ejemplo la velocidad 2 final ¿no? ok por donde sea las dos incógnitas por eso las dos velocidades finales ¿cierto? están aquí entonces ¿cuál es posible en despejar para reemplazar en la otra? eh después la velocidad ¿cuál? finales ¿cuál es la dos final? ok entonces vamos 6 despejamos velocidad otra vez finales de uno ¿cierto? ¿cómo me quedaría? eh me quedaría la constante de la institución por la velocidad dos inicial menos la velocidad uno inicial es igual a la velocidad uno final menos la velocidad dos ¿cierto? y para despejar esta que está negativa la pasamos a positiva y esto que está aquí lo pasamos al resto entonces me quedaría que la velocidad dos final velocidad uno final menos la constante de la ejecución velocidad dos inicial menos velocidad uno inicial ¿listo? lo único que dije fue de esta expresión despejar la velocidad ¿cómo es bien? ¿listo? ¿preguntas de la institución que tú es? bien ¿ahora qué hacemos? reemplazamos eso en la segunda ecuación reemplazamos la velocidad dos final en dos ¿cómo me quedaría? masa uno por velocidad uno inicial más más la masa dos por velocidad dos inicial es igual a la masa uno por la velocidad uno final más la masa dos por la velocidad dos final pero esta es la que yo voy a reemplazar y se lo voy a escribir aquí de un color diferente en que había velocidad uno final menos e por la velocidad dos inicial menos la velocidad de un ¿sí? para indicar que reemplacé esta era ¿cuál es el incógnita entonces? una ecuación con un incógnita ¿cuál es el incógnita? la velocidad uno final yo acá tengo la velocidad listo entonces mi objetivo es despejarla ahí entonces termina en el otro lado y continúa ¿cuál es el incógnito? acá lo vamos a この arrivera Gracias por ver el video 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 ¿Sí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sí? 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 ¿Qué significa eso? ¿Sí? 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 identificar las ecuaciones para resolver el sistema y las ecuaciones son las que les acabo de decir Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 De 6 a 7 Gracias 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 Núi 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 entonces es una barra que choca con un bloque de madera y después de colisionar el sistema viaja junto ese es el choque que dime gracias ¿qué hago lo que me? completamente dime gracias cuando los dos van a tener la misma velocidad después de que dicen ¿listo? bueno, ahora lo que tenemos es lo siguiente tenemos aquí un bloque de madera una ala aquí más ánimo que va a llamar con una velocidad en esta dirección ¿listo? enviamos y se incrusta en la madre ¿sí? después de eso eso se vuelve un solo sistema poniendo esta aquí donde esta es la masa de mi y esta es la masa de mi ¿listo? y me preguntan ¿cuál es la velocidad con la que llega la bala o con la que sale la bala sabiendo que el bloque el sistema bloque-bala alcanza una altura H después de la colisionar ¿listo? ¿sí me siento la pregunta? se le dijo se le dijo ¿sí me? se le dijo se le dijo ese es un sistema legal que se utiliza para saber realmente las las pistolas ¿cuál es la velocidad que sale en las balas también esto o sea es un poquito más complicado porque tocaría una cámara es un sistema que simplemente que impacta y él tiene la altura. Y vamos a ver que llegamos a una ecuación, es bastante sencilla, que pues podemos usar. Entonces la respuesta nos tiene que quedar en términos de altura, hiles cognitarias, la velocidad que tenía la bala en un comienzo. Primer dato importante, por más de que a veces no se los pongan explícitamente así, como se los ponga ya aquí en rojo. Pero ustedes saben que si después de la colisión va a evitar la viaja a puntos, no va a haber una etapa de recuperación. Y si no tenemos etapa de recuperación, entonces decimos que es un choque completamente inelástico. En pocas palabras, como dice compañero, la constante es igual a cero. ¿Sí? Listo. Primero, ¿qué hacen ellos? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Los momentos, en pocas palabras, los instantes. ¿Cómo separamos esos instantes? O sea, bueno, cuando hablamos de instantes, hablamos cuáles son los instantes que vamos a estudiar. ¿Sí? En pocas palabras va a haber un instante A, ¿sí? Un instante A, que es cuando la bala impacta, pero todavía no es aquí. Ese es el primer instante. Y un instante B, que es cuando ya terminó la posición y los dos sistemas comienzan a haberse, o sea, la bala se incrusta, ¿sí? Aquí, aquí está la otra bala, se incrusta y ya los dos se vuelven un solo sistema. ¿Sí? Entonces, ese es el instante A, sería el instante antes de la colisión, y el instante B sería el instante después de la colisión. ¿Sí? Entonces, planteemos nuestras ecuaciones. ¿Cuál ecuación sería ahí? ¿Verdad? Que el momento en A es igual al momento en B, ¿cierto? Entonces sería la masa de la bala por la velocidad de la bala, ¿sí? Más la base, que los dos son del bloque. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Sí? Ahora, porque dice sí, pero la velocidad... Y acá no tenemos que poner la base. Y aquí la velocidad del bloque. Aquí sería la masa de la bala por la velocidad de la bala, pero después de la colisión, con la molécula. Más la masa del bloque por la velocidad del bloque. Mira. ¿Listo? ¿Qué datos conocemos? Las marcas. La velocidad inicial es la que queremos hallar. En pocas palabras, esta es la incompletada. ¿Conocemos la velocidad del bloque antes de la colisión? ¿Sí? ¿Sí? Va a ser 0, ¿cierto? Porque el bloque está en la izquierda. Antes de que la cada uno colisión, él está quietecito ahí. Entonces, este, desaparece. ¿Listo? La velocidad de la bala después de la colisión, y la velocidad del bloque después de la colisión queda más rápido. Van a salir muertos. ¿Por qué? Porque esto se comporta como un solo sistema. ¿Sí? No. Entonces, no. Entonces, dejémoslo simplemente como velocidad final. Entonces, me haría que m por la velocidad de la bala es igual a la masa, a la suma de las masas por la velocidad final. ¿Sí? Las dos damas de la misma vez. ¿Sí? Como paradas, dicho de otra manera, la velocidad de la bala final es igual a la velocidad del bloque final y esto es igual a la velocidad de la colisión. ¿Listo? Ahora, tenemos, yo sé, una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? ¿Cuáles son las incógnitas las velocidades? ¿Las velocidades? ¿Las velocidades? Por conservación del momento. Conservación del momento es que el momento antes de la colisión es igual al momento después de la colisión. ¿Sí? Siempre, en todas las colisiones. O sea, si recuerdas que yo te dije que eran como una… esta es una de las dos situaciones importantes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo… nosotros podemos saber cuánto es la velocidad final del bloque? Perdón un momento, nos queda entonces la velocidad inicial. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué serían que cada una de las dos situaciones… ¿Qué serían que cada una de las dos situaciones… ¿Qué serían que cada una de las dos situaciones? ¿Qué serían que cada una de las dos situaciones? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No… O sea… ¿No te tocó sobre… Entonces, ¿qué podría hacer? Toma una de las dos situaciones… Por ejemplo, el paciencia inicial a los… Ah, sí. ¿Es que no tenemos problemas de las dos de la ciudad… Y siempre se necesita… Pues, sí, no, 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 no… Pero, digamos, si aplicamos la esta aplicación… ¿A qué del Silvan? Álvaro. ¿Estás haciendo? ¡Oh! ¿V Real? Es decir, ¿no? Espera. Espera, espera. ¿Adivista, por favor? . . ¿Dónde iniciar, sí? ¿Esto es cero, no? Si eso es cero, no sabemos por qué lo de abajo, pero sabemos que lo de aquí va a cero. O sea, ¿es que llegamos? Y eso va a poder jugar ya no estamos acá. ¿Sí? En pocas canales, de forma indirecta, de cuento con ya conocimiento, la usamos, pero este cuento no nos libera. O nos dice lo que ya saben. Entonces, déjenos. ¿Yuda? Gritando un pez. Aplicamos conservación de la energía, porque conocemos la altura. Después de la colisión, en el instante B, él tiene una energía C. Bueno, va a tener, dependiendo de donde nosotros colocamos nuestro punto de referencia energía, ¿no? Ok. Digamos, este es el punto de referencia cero. Entonces, ¿qué tipo de energía va a tener? Cuatro. En el instante B. ¿Potencial no tiene? ¿Potencial no tiene? ¿Potencial no tiene? El punto no. El punto B es el punto después de la colisión. ¿Cómo puedo resolver? O sea, ¿dónde está la realidad? ¿Dime? ¿Usted veía simétrica o de integrada? ¿Usted veía simétrica? ¿Usted veía simétrica o de integrada? ¿Usted veía simétrica? Mecánica son todas. ¿De nada? Claro. ¿Usted veía simétrica? ¿Usted veía simétrica o de integrada? No, 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 no. ¿Dime, no? Entonces, ¿qué entonces va a tener? No, 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 no. Entonces, ¿qué tendría? El punto B es cuando él todavía está aquí... y el movimiento comienza. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener simétrica. ¿Ok? Y esa simétrica... O sea, la energía en B Va a ser sin necesidad, ¿cierto? ¿Y cuál sería la energía en el punto más alto? ¿Aquí es el punto más alto? Le ponemos otro nómulo, ¿sí? Ponemos C Y en el punto C ¿Qué tipo de energía tendría? Potencial y gráfico de acción Dependiendo de la altura que él tiene ¿Sí? Ahora lo interesante acá En este punto Es que estudiamos los dos Como si fuera un solo sistema ¿Sí? O sea, no como si fuera una sola masa Sino fueran las dos masas ¿Sí? O sea, esta tiene cinética ¿Y cuál sería la cinética? Sería Un medio de la masa Pero la masa de las uno De las dos masas Porque esto es como si fuera un solo cuerpo, ¿no? La ala se incrusta Y la estudiamos con un solo cuerpo Con la velocidad ¿Cuánto es la velocidad? ¿O cuál es la velocidad? Esa sería la que nosotros estamos buscando Esa sería la que nosotros estamos buscando Es la incógnita Es la velocidad Final de acá Final de acá ¿Sí? 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 En pocas palabras ¿Por qué? ¿Por qué ese final? ¿Por qué le ponemos final Si apenas comenzó el movimiento en V? ¿Por qué es la velocidad con la que salen de la colisión? ¿Y cuál es la que salen de la colisión? Esta Que la llamamos velocidad final Él sale de la colisión y comienza a hacer ver Con la que termina la colisión comienza energía O sea, esta velocidad Es esta misma velocidad de acá ¿Sí me van a entender? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué es la velocidad? O sea, es como la... Imagínense la velocidad Imagínense, aquí yo tengo el bloque Esta es la ala La ala con una velocidad constante Se incrusta Colisión Y los dos comienzan a viajar con una velocidad ¿Qué quiere decir? Que la velocidad con la que salen de la colisión Es con la que comienzan a subir ¿Sí? Entonces, esa velocidad Es la que yo utilizo aquí en esta formulita de la pieza ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la energía cinética Entonces, ¿cuál es la energía que tú? Ya vemos lo de la otra manera ¿Sí? La velocidad En el punto B ¿Sí? O sea, en el punto B ¿qué tenemos? Un medio de la masa por la velocidad cuadrada La velocidad de B Pero Vamos a hacerlo aquí La velocidad de B Es igual a la que nosotros trabajamos con velocidad final ¿Sí? Porque esa es la velocidad con la que termina la colisión ¿Sí? Llega, choca el bloque Se incrustan los dos ¿Sí? Comienza en su movimiento Ya sale con esa velocidad Y con esa velocidad Y con esa velocidad Es que tiene esa energía Y aquí Tiene el potencial gravitacional En el punto C O sea, la masa Por la velocidad Por la agredad ¿Sí? Por la igualdad ¿Sí? Por la igualdad O la igualdad ¿Listo? ¿Es claro para todos? ¿O es más claro? ¿O es más claro? el calor, cancelamos las masas, tengo la velocidad mejor, despejar la velocidad de acá, que sería igual a dos veces la gravedad por la altura, realmente es, ¿cuál es la masa, parece que siempre aparece esta? Exactamente, siempre desaparece, y si la ves por cinemática también les va a aparecer. Reemplazamos esta velocidad aquí, es que quiere decir que la masa por la velocidad de la ala es igual a la suma de las masas por la velocidad de la ala es igual a la final, ¿qué es? La izquierda, ¿sí? En pocas palabras. Y despejamos, depende de la masa que vamos a ver ellos, no es una señalidad de la altura, los demás, ¿viste? Yo conozco la masa, ¿qué es la masa? No es una señalidad de la velocidad, la gravedad, y la altura a la que llegó el bloque. Puedo saber cuánto era la velocidad con la que salió la altura. ¿Listo? Facilítate. Sí, exactamente. Esta energía fue para saber, como tú conoces la altura, tú puedes saber cuánto fue la velocidad haciendo energía. Acá energía potencial gravitacional, aquí energía es la genética. Entonces, tú iguales las dos y convertiste toda la genética en potencia y gravitación. Y dejamos que la velocidad para llegar a esa altura debe ser esta. Es decir, esta es la velocidad para llegar a esa altura, reemplazamos la velocidad acá, y despejamos la velocidad para que impactó la onda. ¿Listo? ¿Esta es la velocidad inicial de la onda? Esta es la velocidad inicial de la onda. Esto es lo que estoy diciendo en el momento antes. ¿Y esa onda, que yo, pues, la velocidad de los dos? ¿Cuál? La... ¿La cabeza como si no es el X? ¿La velocidad? Esta es la velocidad. Esta es la velocidad de los dos. Esta es esta misma velocidad. ¿Sí? Que es la velocidad, ese es el único bloque, sino que es la velocidad del punto B. Y el punto B es la velocidad con la que sale de la posición. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? 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 ¿Sí es claro para todos? Por favor, pregunte. ¿Pregunte? ¿Pregunte porque los veo con casa como con Dios? Sí. Y no le aclaro que solo les veo la mitad de la casa. Ustedes, ya saben ustedes... Esa es la mitad de la casa que está con el Dios. ¿Sí? Cuando las situaciones que mandamos a las condiciones, si no, ya no nos sirven para las personas, sino para que ustedes... ¿Nuestra energía? Claro. ¿Sí? Sí. Lo que yo les he dicho, física es completamente acumulativo. O sea, no tiene un parcial que... O sea, no tiene un sentido que yo llegue... Bueno, el último parcial va a ser acumulativo todo el semestre y les ha acumulado el primer corte. ¿Sí? Ya aprendieron las situaciones de cinemática. Ya saben y conocen todo eso. ¿Sí? Y que las dominan. Entonces, si necesitamos algo del último corte, pues son estas mismas situaciones. ¿Sí? Digamos, si ya vimos energías, podemos usar energía. ¿Sí? Si ya vimos sumatoria de fuerzas, podemos hacer sumatoria de fuerzas para hallar aceleraciones o velocidades. ¿Sí? Es completamente bajo. ¿Sí? Pero, de este ejercicio en específico, habitudes... O sea, bueno... Voy a volver los últimos. Físicamente y luego con la situación. Yo tengo un bloque que está aquí quieto. ¿Sí? Tengo una bala con una velocidad desconocida. Acá se produce una colisión. La bala se incrusta en el bloque y hace que el bloque suba una altura H. ¿Conocida? ¿Sí? H se conoce. H sí se conoce. ¿Sí? Ahora, como... Veámoslo al revés. Como nosotros conocemos H, podemos saber la energía potencial gravitacional que se ganó. ¿Sí o no? Entonces, como sabemos la energía potencial gravitacional que tiene, podemos saber con qué velocidad partieron los dos... ¿Sí? El sistema bloqueado. ¿Sí o no? ¿Sí o no entendés? Entonces, yo puedo decir que la velocidad en el instante B es igual a dos veces la gravedad por altura. Ahora, conociendo esa velocidad, yo puedo decir que esa velocidad fue con la que salieron de la colisión. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la bala colisionó con el bloque y ellos salieron de la colisión con una velocidad. ¿Cuál velocidad? Esta te atrae de calcular con energías. ¿Listo? ¿Cómo viene hasta ahí? ¿Se entiende? Ok. Ahora, yo como ya conozco la velocidad, voy a aplicar conservación del momento. ¿Qué es lo que nos dice el principio de conservación del momento? Es que el momento antes de la colisión es igual al momento después de la colisión. Esto, que es el momento, es igual a la colisión. O sea, antes de que la bala esté. El instante en que la bala está aquí y el otro instante es cuando ya se comporta como el solo cuerpo. Pero es, como han dicho, un paso de tiempo muy corto. Yo creo que yo comencé explicando si es de abajo. Está aquí y el otro no está acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el momento antes de la colisión? La masa de la bala por la velocidad de la bala. La masa del bloque por la velocidad del bloque. O sea, este instante. ¿Cierto? ¿Cuál es el momento después? La masa de la bala por la velocidad de la bala más la masa del bloque por la velocidad del bloque, pero cuando ya está frustrado. O sea, cuando ya es un solo sistema. ¿Listo? Entonces, primero observación. Antes de que la bala por la colisión, la velocidad del bloque es cero. ¿Cierto? Pues esto, desaparece. Segunda observación. Y lo podemos hacer con la ecuación de aquí, que nos daba que era un choque completamente inegástico. que es que la velocidad de los dos sistemas va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, si este es un choque acá, los dos van a tener la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos como factor común la velocidad y nos quedan las bases. Ahora, lo que nosotros sabemos es que la velocidad con la que ellos salen de la colisión es con la que comenzó el movimiento energías. Entonces, lo que hacemos es tomar esta y reemplazarla. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Seguros? Si selecciona a alguien y le digo pasa, y me explica que el ejercicio no puede hacer. Dime. ¿Ah, pues si él es el instante B, ¿sí pones la velocidad en el instante C? No. Aquí, el instante B es cuando él se inclusa en el bloque. ¿Sí? Ahí viene completamente velocidad de la energía cinética. ¿Sí? Cuando llega al punto C es cuando perdió toda la energía cinética y se convirtió en potencial gravitacional. ¿Sí? Entonces, no son las mismas velocidades. Son las mismas energías. ¿Sí? Por principio, por observación de energía, son las mismas, pero en el punto B tiene cinética, y en el punto C, o desde ahí gravitación. ¿Y el punto C no había velocidades? No. No. Este es el punto en el cual llegó a la máxima altura. Ya se detiene. La velocidad es cero, entonces la cinética se vuelve a cero. ¿Listo? ¿Sí? Otro ejercicio. Vamos a mirar, pero bueno. Vamos a mirar, pero bueno. Otro ejercicio que combine con energías. ¿Qué es? Fáilen porque combina las colisiones. No, pero está muy largo. Se me va a poder escribir sus. Ah, déjese. vamos a mirar uno que está en el vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar un bloque en base a mi uno igual a él se disfruta desde el reposo descendiendo por un plano inclinado descendiendo por un plano inclinado sin fricción y con altura de la noche colisionando elásticamente con un bloque M2 que se encuentra en reposo M2 mayor a que 8 el bloque M2 sigue una trayectoria por una superficie con fricción igual a mi uno hasta detención el bloque M2 se encuentra con una superficie con fricción igual a mi uno hasta detención ¿cuál es la distancia que recorre el bloque M2? listo a ver vengan les hago el dibujito y se los explico ¿qué tenemos? baja por un plano inclinado de un bloque M1 con una altura hacha en la parte inferior se encuentra un bloque M2 y aquí recorre una distancia con fricción hasta detenerse una distancia de horas ¿listo? y me preguntan ¿cuánto es la distancia que recorre hasta de horas? ¿listo? ¿cómo lo hacemos? ¿qué plantas en este? ¿qué es el recurso? el primero a los distancias ¿cuáles son los distancias de las que se ocurre? listo ¿cuáles serían los distancias? el segundo a los distancias el segundo a los distancias y el segundo a los distancias y el segundo ¿cuál es el primero? ¿cuál es el primero? ¿cuál es el primero? sí cuando está en la parte de esos perros ¿qué es el colapso con la distancia? la distancia que recorre ese es un ejercicio que combina varias cosas ¿no? primero energías para llegar luego colisión cuando interactúan los dos bloques y luego fuerzas disipativas cuando recorre la distancia de adhesión entonces está combinando ahí todo el tercer corte entonces lo que tenemos acá el instante ¿cuál sería? sería cuando la masa de uno llegó a colisionar con este bloque ¿cierto? el instante ¿cuál sería? cuando se le paga cuando termija la colisión ¿sí? ojo pero ahora siempre que hay una colisión es como que antes de la colisión y después de la colisión ¿sí? 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 momento ese que es donde se produce la colisión ¿listo? y el último instante sería ya cuando el bloque 2 está ahí ¿listo? ¿qué es lo primero que hacemos? la energía es ¿qué es lo primero que hacemos? a ver ¿cierto? ¿y cómo lo hacemos? la con energías ¿sí? energía en A es igual a la energía en B ¿sí o no? ¿cuál sería la energía en A? por ejemplo sería más A1 por gravedad por el A y en B genética eso planteando nuestra energía ¿cuál sería 0,0? 0,0 simplemente 1 medio de la masa 1 por la velocidad al cuadrado ¿cuál velocidad? pongamos la velocidad en el instante B ¿listo? cancelamos las masas despejamos despejamos ¿listo? ¿se va a hacer familiar? es la que siempre sale ¿no? siempre que ustedes conviertan cinética a potencial o potencial a cinética va a salir que la velocidad es de fiesta ¿sí? entonces de todas maneras pasen el procedimiento y si les da eso ya saben que van a poder un cambio no si es así no porque pues es que no debe porque digamos si hay una velocidad inicial acá acá es porque se suelta el repaso ¿no? pero si hay una velocidad inicial acá parece otra velocidad y no da la misma o sea no significa que siempre va a dar solamente es cuando toda la potencial se convierte en cinética ¿es decir una velocidad ¿es decir una velocidad ¿es decir una velocidad que la hubiera que la hubiera que la hubiera agregar una sinética sería potencial más una sinética en el punto A o sea o sea si hubiese una sería aquí agregar un medio de la masa 1 por la velocidad en A al cuadrado es que lógicamente pues ya al despejar esta velocidad uno me va a dar lo mismo pero bueno ¿listo? listo ¿qué hago ahora? los momentos en A y momentos en C entonces el B y en C conservación del momento es donde se produce la posición es que el B es igual al momento del C ¿sí? entonces sería la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final entonces ahí digamos la velocidad la masa 1 final sería que negativa pero si si en la masa 2 uno como para eso la quitar no puede porque si en principio aquí para lanzar el cálculo podemos usar y ahí nos va a aparecer si nos aparece negativo se está de regreso ¿listo? ¿qué conocemos? las masas las masas si se pone que 5 y las velocidades iniciales de la 2 ¿no? la masa 2 está en qué? en la 2 entonces la velocidad de aquí no aparece y la velocidad 1 inicial es la que calculamos aquí porque la inicial es la velocidad en v el momento es v y eso es lo que nosotros tenemos aquí la velocidad de v ¿listo? entonces me quedaría la masa 1 por dos veces la igualdad por la altura es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final una ecuación dos incógnitas las dos velocidades finales son incógnitas ¿cierto? ¿de dónde puedo sacar la otra ecuación? ¿con 3% de energías? de energías no ¿de las significativas previstas? no eso sería cuando ya salga la colisión pero ¿le la falta? aquí es igual la constante la velocidad ¿conocemos la velocidad 2 inicial? ¿sólo de velocidad 2 inicial o de velocidad 1 inicial? ¿de las velocidad 1 inicial? ¿conocemos? las dos velocidades iniciales las dos ¿sólo? pero ¿sólo de velocidad ¿sólo de velocidad la velocidad la dos inicial? es 0 ¿sólo de velocidad ¿sólo de velocidad 2 ¿sólo de velocidad es 1? sabemos que como es un choque elástico es igual a 4 1 entonces el paso de este que está a multiplicar significaría menos raíz de 2 que ha es igual a la velocidad 1 final menos la velocidad 2 final a 0 y listo tengo 12 ecuaciones con 2 incógnitas relacionadas entre ellas ¿sí? ¿sí? ¿por qué se cancele la restriculación? ¿está? ¿por qué se cancele la restriculación? sí este está en reposo o sea no es que se cancele es que es 0 ¿sí? ¿listo? 12 ecuaciones con 2 incógnitas podemos despejar en realidad lo que nos interesa saber es cuánto vale el 2 ¿no? por el 1 no me están preguntando entonces voy a despejar de acá de 1 final para reemplazarlo aquí y despejar ¿listo? entonces me quedaría ¿cuánto haría? me quedaría que de 1 final es igual a 2 a 2 al final menos 2 3 ¿sí? ¿sí o no? es final para este que está aquí restándolo para eso ¿listo? ¿listo? listo reemplazamos reemplazamos el último final en esta desplazación 1 y esta es la cosita aquí lo que hicimos fue despejar el último final de 2 y aquí vamos a reemplazar entonces m1 raíz de 2 que hace es igual a la masa 1 velocidad de 1 final es esto de aquí no va a escribir la otra color me quedaría v2 final menos raíz de 2 que va a ser más m2 por la velocidad 2 final listo y me queda una ecuación con un icono la única incógnita velocidad 2 final entonces entonces me queda m1 2gh es igual a m1 por velocidad 2 final menos m1 m1 raíz de 2 h más m2 velocidad 2 listo entonces 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 esta que está pensando la va a pasar y es el mismo término que la velocidad 2 pues me haría 2 veces m1 raíz de 2 h pues me haría 2 veces m1 raíz de 2 la velocidad 2 la velocidad 2 la velocidad 2 final la velocidad 2 final es igual a 2 veces m1 2gh sobre m1 y ya conozco cuál es la velocidad con la que el bloqueo va a salir después de la colisión en términos de la variedad desconocida de la vea, altura y la altura listo esto la parte de colisiones es este pedacito no esto es esta de acá que es energías y esto de aquí también es energías precipitativas si es clara salir hay alguna duda pregunta que la parte de colisiones lo que acabamos de ver el cañer esto el cañer este sí el cañer el cañer desde el cuarto listo claro para todos si unas preguntas Muchas gracias, podríamos despejar acá la velocidad al final en que haya eso mismo menos este pedacito de acá. Cuando haga la resta, la velocidad al final se debe igual a esto de acá. Entonces si yo quiero hacer esta operación, debo multiplicar y dividir sobre M1 más M2 para que el denominador sea M1 más M2. Menos M2 raíz de 2 gramos. Raíz de 2 gramos. Puedo simplificar acá. Como acá tengo dos veces y acá una vez, me quedaría M1 2 gramos menos M2 2 gramos sobre M1 más M2. Sacando factor común, me daría M1 menos M2 sobre M1 más M2 2 gramos, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir? ¿Esto es positivo o negativo? ¿Cierto? El enunciado dice que la M2 es mayor a la M1. Entonces, esto sí o sí abajo es positivo y esto también es positivo. Entonces, esta de acá sí o sí tiene que ser negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Porque está chocó y se debe igual. ¿Ven? Todo lo que me está indicando es esa velocidad. Solamente queda para verificar, es la pregunta que tú me voy a hacer. Pero eso no lo indicamos para nada, no sé. ¿Y también? ¿Y si están los detectores en el mundo de la M2, la M2, la M2, la M2, la M2, la M2, la M2... donde tenemos la M2, la M2. Aquí es el que queda M eq, aquí M2m. Se cancelan 2.2 y la velocidad se descacribe, pues casi desde aquí, es el qué que está inund sistema. ğiicpamos. Se queda M, Mm2m. Se cancelan 2m, te quedan dos Cart straws, y te quates en la VT raíx de 2k, y esa es la propia velocidad que tiene la misma wonders. y la misma velocidad exacto y ahora es para llegar a ahora en el programa de la hora de un día puedo borrar este particular porque no hay nada o lo voy a hacer aquí este pues ¿cuál era la fórmula para las efectivas no conservativas? el delta de la energía es igual al trabajo ¿cuánto es el delta de la energía? sería la energía final bueno ya vamos a ver el punto de sabemos que es cero porque es cero menos la energía en el punto cero y eso es igual al trabajo no conservativo ¿cuánto es el trabajo no conservativo? ¿o aquí es igual? digamos si yo lo tomo aquí ¿hacia dónde va la fuerza del centro? o fuerza del movimiento como el desplazamiento va hacia allá el ángulo entre ellos es de pi ¿cierto? entonces el trabajo en la fuerza es que el trabajo es igual a la fuerza junto con la distancia ¿cierto? energía en la fuerza del punto cero ¿cuál es el punto cero? esto se detiene energía en el punto cero un medio de la masa 2 por la velocidad que hagamos acá llamemos la velocidad en el punto c al cuadrado es esta esta es la velocidad de acción que es la velocidad con la que salió de la colisión ¿listo? y ahora esto de acá sería igual a la fuerza de infección que sería mu por la normal por la distancia por el coseno de pi ¿y el coseno de pi cuánto vale? no, esta es la última parte que es cuando recorre esta distancia de bueno, aquí cancelo cancelo los dos menos y este dejo la distancia de D sería igual a un medio de la masa 2 velocidad de un punto C cuadrado sobre mu por la normal donde nosotros sabemos que es masa por tema cancelamos las masas y me quedaría un medio de la velocidad de un C cuadrado sobre mu por la misma ¿listo? no fue la velocidad de ese y se fue no fue la velocidad o de ese y se fue fácil y difícil ese es el punto que está en el taller 7 ¿Dime? 7 ¿Qué es el de judías? Ah, porque la condición de B es que la basada o C ¿El B? Sí, sí Sí, sí, usted no, pero sí La condición es que cuando colisiona salen y como hay colision se disipa la energía y se entiende entonces lo que hay que preguntar es la distancia para que este es lo que se detiene ¿Listo? ¿Listo para todos? ¿Cuál es la pregunta sin que tú ves? ¿Listo para que este es el único coseno de pi? Ah, el coseno de pi es menos 1 o sea, el reemplace el coseno de pi es menos 1 o sea, aquí debería ser el coseno de pi pero como no le había puesto el triste menos le puso el menos o sea, lo reemplace con menos 1 ya miles de placer valga Dice, y tengo que tener en cuenta que la velocidad en C es este valor de acá entonces me queda en función de las fases y la gravedad de la luz ¿Esta pregunta duda de que tú eres? ¿Muchas gracias por hoy? ¿Demasiada física por hoy? ¿Demasiada física por hoy? ¿Por qué acá esIK? ¿Ya está listo? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.